Hola que tal amigos, que tal, como están, espero que muy bien, bienvenidos a otro video mas para el canal Yo soy Jota Naranjito y hoy venimos con nuestros habituales pronósticos de la liga colombiana Ya mañana sábado juegan América contra Millonarios y si no estoy mal, Junior contra Santa Fe Y luego de jugar Cali la equidad, Cali Tolima y Nacional la equidad Entonces lo que vamos a hacer es que voy a analizar esos partidos y les voy a dar mis pronósticos Por medio de porcentajes, así que los espero abajo en los comentarios con sus porcentajes Sus opiniones de estos pronósticos y nada, vamos a ello Bueno gente, a ver, vamos a ver, vamos con el primer partido que sería el América Millonarios, cierto? Si no estoy mal, en el pronóstico pasado di un 53% Millonarios y 47% América, vale? Y estuvo bastante bien, porque yo dije Millonarios, básicamente di favorito a Millonarios Millonarios ganó el partido 2-1 con una solvencia que yo no me explico Jugó demasiado bien, Millonarios demasiado bien Y quizás por el golpe de Cerro Porteño sumado a no tener a Adrián Ramos y sumado a todo esto Pues América jugó bastante mal, no nos vamos a decir mentiras aquí entre nosotros dos Y bueno, sí, entre nosotros, no nos vamos a decir mentiras, América jugó bastante mal, bastante mal Cierto? Y Millonarios lo jugó con una solvencia brutal La plantilla está descansada, América tuvo ese partido contra Atletico Mineiro Donde compitió bien, lo intentó Graterol, tuvo un show de atajadas brutal Pero en el momento en el que entró Don Esteroides Hulk, destruyó el partido Acabó con América, entonces, no lo sé la verdad Veo, me parece que veo mucho más fuerte, más descansado, más fresco Con la idea táctica más presente, con las individualidades reluciendo más Como son Chicho Arango, Fernando Uribe, Emerson Rivaldo y todos estos En Millonarios, veo más posibilidades en Millonarios Y ahora que el resultado se desequilibró Y eso que fue, o sea, América estaba jugando de local América estaba allá en Cali, en el Pascual Guerrero y perdió Entonces aquí en el Campín, yo creo que Millonarios va a terminar de acabar la serie Va a capitalizarla, por lo cual voy a dar un... Es que no me quiero confiar demasiado, pero... Vamos a dar un 65% Millonarios, 35% América 65 Millonarios, 45% América Doy bastante favorito a Millonarios Pero por lo que les digo, el resultado se desequilibró Las individualidades, la táctica, todo lo tiene a favor Vamos a ver a América cómo le va Acaban de sacar a Juan Cruz de Real Vamos a ver cómo le va Creo que es Osorio el que más está sonando Creo que ya es seguro que va a llegar Entonces, a mí me encanta el profesorio A mí me encanta el fútbol del profe Osorio Entonces, yo seré el primero en aplaudir a América cuando empiece a jugar un buen fútbol Pero de momento, no Así que voy a dar favorito a Millonarios Ahora vamos con Junior Santa Fe Otro partido un poquito rocambolesco ¿Por qué no decirlo? Porque yo estaba viendo el partido normal Cuando empiezan a caer los goles de Junior Pum, 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 3 a 0 Y yo, ¿qué está pasando? Luego cae el gol de Santa Fe 3-1 Bueno, el partido estuvo bastante bien Hay una diferencia clara Junior a veces cuando juega de manera coral Lo hace muy bien Muy bien Como lo hizo, por ejemplo, contra River Contra River planteó un partido excepcional Para mí no mereció perderlo Solo que River tiene un tal Gallar Tiene un tal Palavecino Tiene un tal Santos Borré Tiene un tal Montiel Y tiene jugadores superiores La verdad Tiene un jugadores superiores Pero Junior compitió muy bien Incluso hizo el 2 a 1 Incluso le dejaron de pitar un penalti Muchas cosas que condicionaron ese partido Para mí, Junior mereció sacar algo más de ese partido Pero cuando Junior juega bien Juega espectacular Súmesele a eso Las individualidades que tiene Esteban Biafara Esteban Larry Vásquez Miguel Ángel Borja Teo cuando esté Carmelo Y todas esas personas Cariaco que está empezando a rendir Entonces me encanta Me encanta Tiene táctica y tiene individualidades Santa Fe tiene mucha táctica Es un equipo muy trabajado El proceso del profesor Harold Rivera Lleva ya dos años O un año No me acuerdo Pero ya muy pocos proyectos Pueden decir que llevan tanto tiempo Tanta trayectoria Por lo cual tiene mucho trabajo Pero no tiene individualidades Sherman Cárdenas no es Cariaco González Esteban Ramos Que está en la punta No es Borja Castellanos sí compite con Viera Pero no son lo mismo Además El resultado está bastante desequilibrado Hay dos goles de distancia Por lo cual El gol de Santa Fe Lo deja vivo Eso es verdad El gol de Santa Fe Lo deja vivo Pero para mí Las posibilidades son muy poquitas Muy poquitas Es que con que Junior de inicio Coja y lo vacune Le meta el 3 a 1 Ya se acabó la serie ahí Entonces yo creo que voy a dar Un ojo al pronóstico 70% Junior 30% Santa Fe No sé qué les parece Quizás me estoy aventurando Pero es que Hay un 3 a 1 por medio Junior me parece que está jugando mejor Aunque es verdad Que Santa Fe Tampoco mereció perder Contra Fluminense Planteó un buen partido Pero No sé No lo veo de la misma manera Ahora vamos con Nacional La equidad Ojo El primer partido Que se me dio El pronóstico Al revés ¿Por qué? Porque yo dije Que Nacional iba a ganar Claramente De un 70 a 30 Y Y de aquí A ganar 1 a 0 Brutal 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 Pero Bueno La equidad viene de ganar Un partido en Copa Sudamericana Bastante bien Mis aplausos Para la equidad Me parece Genial Que los Que los Que los equipos nacionales Ganen Me parece genial Es Aparte de Nacional Es un grupo Que está sacando la cara Y mira Nacional Que viene ese partido Trambólico 4-4 Con Nacional De Uruguay Creo que sí Fue un partido brutal Fue un partido brutal En el que la defensa Estuvo mal Pero arriba se lucieron No sé Hay piezas por ajustar Piezas por ajustar Pero me parece Que sí Nacional Vota todo el equipo Todo el equipo Copero Todo Todo Harland Duque Todos 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 Valdomero Todos ellos Pueden darle la vuelta Muy fácilmente A la Bueno Muy fácilmente no Porque la defensa De equidad Es una cosa bestial Es una cosa De otro planeta Pero me parece Que puede darle La vuelta A la llave Me parece Que puede darle La llave Por eso Evidentemente No puedo dar El mismo El mismo pronóstico El mismo porcentaje 70-30 Porque equidad Desequilibro El marcador Eso es verdad Por eso voy a dar Un 60% Nacional Porque sigo Viéndolo Muy favorito Quizás me llame Encabezadura Pero es muy favorito Nacional Las individualidades El técnico Y todo eso Y a equidad Le voy a dar Un 30% Porque es verdad Que el proceso Digo un 40% Porque el proceso Del profesor Alexis García Es impresionante Y los jugadores Que saca Son impresionantes Pero no me parece Que pueda competir Con este Nacional Y si Nacional Juega Ser Nacional Al equipo Copero Que es Por eso voy a dar Favorito a Nacional Y por último Vamos con el pronóstico Más triste de todos Y es el Deportivo Cali Deportes Tolima Perdimos 3-0 Perdimos 3-0 En el primer tiempo Tuvimos para encajar Estrés fácilmente Nos los metimos Y luego nos los metieron Y Hamilton Campas Probablemente nos marcó El gol del torneo El gol del torneo O sea ese centro Y pum Como la pesca Ya Fue una cosa impresionante Fue una cosa impresionante Fue lo único bonito Que pude apreciar en el partido Porque claramente Perdí 3-0 Pero bueno Pongámonos a analizarlo Tolima no es un equipo Que juega demasiado bien Demasiado solvente Empató con talleres Cierto Y no lo hizo del todo mal Quizás mereció más Quizás Cierto Y el Cari juega muy bien Juega demasiado bien Pero es que no la mete Es que no la mete No la mete Y la distancia ya es de 3 La única manera En la que el Cari remonte Es que pase lo que pasó Contra la equidad Que Gastón Rodríguez Le dé por pegarle al ángulo Y la clave Que a Marco Mbappéres Le piden dos penaltis Y que Angelo Rodríguez Haga Lo único que no sabe hacer Que son goles Por eso Esa es la única manera En la que el Cari Puede remontar Y no creo que se vayan A juntar todos esos astros No creo que eso vaya a pasar Además el Tolima Evidentemente Va a salir a proteger El resultado Es un 3 a 0 Por Dios Por lo cual El pronóstico Debe estar muy desequilibrado Y este creo que es El pronóstico más desequilibrado Que voy a dar En todo el torneo Porque voy a dar 95% Deportes Tolima 95% Deportes Tolima Ojo estos pronósticos Son de ganar La llave No el partido Como tal 95% Deportes Tolima Contra un 5% Del Deportivo Cali Y en ese 5% Va todo eso Gastón Angelo Y Mbappéres Cierto Junto con El resto Pero no me parece Es que de verdad Me pueden llamar Poco optimista Pueden llamarme Que ya baje los brazos Pero es que nos metieron Un 3 a 0 Es que nos metieron Un 3 a 0 ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Está muy duro Bueno gente Esos fueron mis pronósticos Ustedes déjenme abajo En los comentarios ¿Qué opinan? Déjenme sus pronósticos Díganme de qué equipo son Qué equipo en campeón Y nada gente Nos vemos mañana Con un video bastante especial Que les tengo preparado Sobre Call of Duty Secretos y curiosidades Que tanto me estaban pidiendo Muchas gracias Y nos vemos mañana Adiós ¡Woo! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!